De todo la queremos, la queremos papelita, eh, eh, eh Y ahora a cantar muchachos, voy a hacer mucha fiesta Vamos a cantar, dígalo maestro Luz de amanecer Que iluminó, todo mi ser Destellió tesor, blanca ilusión, de mi querer Vas a sentir, la sensación, de una visión, bella y fruta Que, con su fulmón, iluminó, mi sueño y amor En la noche de mi soledad, mi alma se va atrás de ti Y en su loco frenesí, te va buscando Vago solo, con la inmensidad, sin esperanza Tú eres en un bien, que nunca más te encontraré Crucé el cielo, la tierra y el mar Ellos vieron mi dolor Y en mi cruce, mi rincón, siempre te nombro Tu recuerdo será mi obsesión Y mientras viva Solo por ti palpitará Mi corazón ¡Qué bonito!